¡Hey! ¿Qué pasa chamanes? Bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo, y bueno, un vídeo tanto especial porque es un videoblog, ¿vale? Quería comentar sobre una peli que vi el sábado, y bueno, allá vamos. Bueno, pues la peli que fui a ver el sábado, fui con unos amigos, unos cuantos amigos, fuimos siete personas, si no recuerdo mal. Bueno, y fui con mi novia, básicamente, para ver esa película. Hay mucha gente que sabrá qué película, llamada La Bella y Bestia. Bueno, estos dibujos, pero han sacado una nueva versión, pero en persona, y tal, y vamos, la película es normal. Y bueno, y deciros que aún la recomiendo, la recomiendo. Fue una experiencia muy... bueno, la película es romántica, ¿vale? Así por decirlo. Si queréis verla, iros con vuestra pareja, que os lo recomiendo. Bueno, total, que fui... fui. La película estuvo genial. Y bueno, no lo siguiente, porque pasaba unas cosas en la película que dejaba a la bestia ahí media, media moribunda, y al final no la deja, se va por ella. Y... Y ahí surgió todo el alma Vamos, básicamente En la película de dibujo Pero más real y poco más larga Eso sí, dura dos horas Así que si queréis verla Llevaros bastante Comidita para comer, porque si no Os quedáis con hambre Bueno, y estuvo muy bien porque Es la primera Película que me hizo llorar Bueno, me saltaron las lágrimas Básicamente porque No sé, vi eso dentro De ella, vamos Que te empatiza mucho la película Y fue genial Básicamente Está chulísima porque La protagonista Emma Watson Si no lo sabréis No sé si haganlo, dejaré por aquí la foto De cuando era niña Y de cuando era Ya la película, básicamente la película Que Fue de Harry Potter Si no lo recordáis bien Si no lo recordáis ya ponte fotos, ¿vale? Así hacéis memoria Y nada, que fue Ella la protagonista Y la bestia, hay mucha gente Que no conozco Prácticamente no lo coloco Pero la única que conocí es La protagonista Y que bueno, y que Estuvo genial la película Así que estuvo Estuvo genial porque Bueno, al principio de la película Empezaron a cantar Como básicamente Y se pusieron a cantar Y también Bueno, la película se trata casi casi Cantando siempre Pero que Es muy emotiva Te llega mucho a la patata Como se dice O al corazón Como queréis decirlo Y esto Es que ya Tantas veces repetí la palabra Es que Bueno Voy a hacer un resumen Básicamente la película Para no hacer mucho Spoiler Y bueno, la película Empieza La hija cantando Y supuestamente El pueblo La trata como Que no es Muy normal Y nada Y su padre Pues Se va No se donde De visita No se donde Y volviendo Le cae una tormenta Eh Cae un rayo En un árbol Y cae el árbol Y claro Y deja el camino libre A donde está el castillo Pues nada El señor Pues se mete por el caminito Claro Porque Para llegar a su casa Pues nada Pues eh Llegando al castillo Se pone Le van Así como Así por la nada Y supuestamente Era en junio Entonces Que Llegaba Pin, pin, pin Y Ya entraba al castillo Ya veía Cosas muy raras La taza Se le puso a hablar Y ya se Se dilucó Y se fue corriendo Y Y ya La bestia lo capturó Prácticamente por robar Una rosa Una rosa Que Que no lo entiendo Porque Lo encarceló Y bueno Pues entonces Vino la hija Y Ya sabéis Lo que pasó Se abrazó Lo empujó Y lo sacó de afuera Y se quedó ya Eternamente enterrado Y nada Ya A partir de ahí Pues se surge el amor Bailan Eh Esto de Las tacitas Eh Te Le ayudan Que son personas Convertidas en Cosas Yo que sé Claro por ejemplo Un piano Estaban convertidos Y Y Nada Estuvo Y luego Van a por el malo El malo fue A por la bestia El malo quería casarse con la hija Y el padre Y ella no tampoco querían Así que pues Nada Se fue corriendo A por la bestia Y ¿Qué pasó? Pues Ahí ya no puedo decir nada más Porque Ahí lo tenéis que ver Vosotros la película Lo que hace mucho es Paula Y nada Que Os la recomiendo Os la recomiendo Que vayáis al cine A verla Que está en primera lista Creo Y nada Que Id al cine Verla Y Y sabéis La experiencia que he tenido Bueno Y nada más Que es la primera vez Que me saltaron a rodar La lágrima En una peli ¿Una película de asa? No, no entiendo Pero bueno La primera vez que me pasó Y ya está Bueno Así que chicos Nada más el video De hoy Quería grabar La experiencia que tuve De la película ¿Vale? Y sacar un poco más la cara Que no sacó ya bastante la cara Y bueno Que Así que nos vamos En el próximo video Así que chicos Ya sabéis Si ha gustado Dale like Dale like Aquí abajo Y comentar Que os parecido Por favor comentar Y Suscribiros Si no lo estáis ¿Vale? A ver Y cuando se suscribáis Por favor Dale a la campanita Que saldrá Las notificaciones De cuando subo un video Así que chicos Chao chao Hola Soy Julio ¿Quieres tema? Te gusto Y lo sabes